La tarea de la semana te invitamos a que narres la acción. Esta tarea consiste en narrar todo lo que está pasando. Sí, ok, ya sabemos que ambos están ahí, idealmente ambos están participando consciente y activamente en la experiencia, pero entonces tú podrás irnos narrando de manera tal en que para ti y para la otra persona también sea excitante lo que están escuchando, ¿no? Entonces podrás hacer mensajes sutiles como, híjole, la forma en que recorres mis mudos con tus manos, me encanta, ¿no? Quizás si estas palabras suenan muy inocentes, puedes intentar con palabras un poco más fuertes y yo ahí te digo, bueno, si tienes una pareja a la cual le gusta escuchar ese tipo de problemas, pues no te sientas incómoda, ¿no? Hay mujeres que me dicen, es que me siento como bien guarra, ¿no? Bien vulgar, ¿no? Bueno, o sea, si a tu pareja le gusta y es dentro de la confianza que hay entre ustedes dos, pues por qué no utilizarlo, esto hará que la otra persona se excite más y por supuesto también de esa manera podrás irle diciendo qué es lo que te gusta, ¿no? Y esto es una parte también de juego donde podrás hacer que puedas expresarle a la otra persona qué cosas te gustan, porque a veces pensamos que la otra persona ya lo sabe y no necesariamente pueda ser que ya conozca esto, ¿no? Entonces, esto puede ser una tarea muy, muy importante y bueno, no solamente eso, sino que también darás las sensaciones o los juegos en pareja que estás experimentando. En ese momento podrán ayudarte a evitar que tu mente se vaya a otro lado y que entonces puedas estar centrada en lo que está pasando, que ese es un tema mucho, muy frecuente porque no se alcanza el orgasmo. Entonces, el estar narrando, el estar planteándola de manera en que al otro le caliente, claro que te hará estar más presente en ese momento y por supuesto disfrutar más la relación y el encuentro erótico de ese momento. ¿Cómo ves esto de narrar el momento? Eso está muy bien sobre todo para las mujeres. Los hombres normalmente son más calladitos en ese aspecto, pero las mujeres como normalmente hablamos más, está muy bien que lo relatemos, pero no estoy tan segura que el hombre esté dispuesta a hacerlo. Mira, yo creo que tiene que ver en cómo se lo hagan, ¿no? O sea, porque muy probablemente, o sea, si las mujeres suelen, se van como muy a lo suir y a como, ¡ay, eso es lindo! Pero a los hombres les encanta que les hablen sucio. Por eso, o sea, yo creo que sería mejor que las mujeres sean un poquito más atrevidas, ¿no? Agresivas. Y normalmente pienso yo porque los saca un poquito del ambiente de mamá o de la típica novia, o sea, al hablarle un poco más fuerte y más grosero, como que la visualiza como si fuera otra persona. Pero fíjate que el tema... Y rompe la monotonía. Claro, pero aquí el tema es, yo creo que lo que nos pasa a muchas mujeres es que cuando pensamos en eso es como, ¡ay, tengo que decir groserías, ¿no? O vulgaridades, pero a veces con que seas nada más muy explícita es suficiente, ¿no? O sea, hay mujeres que lo dicen, ¡ay, es que me lo haces muy rico! ¿No? Pero si lo cambias por, es que me gusta como me la metes, ¿no? Entonces al otro es así como, ¡oh, no! O sea, es como, yo ya se puso diferente el asunto, ¿no? Entonces, bueno, trata ese tipo de pequeñas variaciones y verás que va a ser una parte de juego y de complicidad, que eso es muy, muy importante en las relaciones de pareja. Sobre todo cambiar la rutina. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.